Lo grande para las niñas de Lobby Dance. Cuídense. Bye. Muy tempranito, tomando un vuelo a Mérida. Miren qué bonito amanecer. Les mando besos. Nos vemos. Bye. Buen día. Me agradezco infinitamente de tenerlos de compañeros. ¿Qué más puedo pedir? Gracias y todo el amor de mí. A divertirnos, padre. Sí, sí, sí. ¡Que nos haga todo padre! ¡Eso! Sí, señores, aquí en Mérida. Miren quién me acompaña, mi amor. Y el titi. Comiendo un heladito. Los mejores helados Colón de Mérida. Hola a todos mis amigos de La Paz, Baja California Sur. Estoy muy emocionada porque este sábado 3 de marzo tenemos una cita a las 9.30 de la mañana en la playa El Coromuel. Tenemos una actividad increíble en la que vamos a demostrar que México está de pie. México unido puede cumplir cualquier sueño que se decida. Vamos a estar aproximadamente 100 buzos, pero sobre todo 10 superhéroes que nos van a demostrar cómo se pueden cumplir los sueños y romper con los paradigmas de la discapacidad. México unido puede ser muy, muy fuerte. Vístanse de verde y nos vemos 9.30 de la mañana en la playa El Coromuel. Va a ser una gran experiencia. No se la pierdan. No se preocupen, ella te aceptó. No, eres parte de la familia. A todos los brazos, ¿te das cuenta? René y Mauricio sellarán un pacto de amor. No me muero por estar así contigo siempre. Yo creo que nuestra relación pueda funcionar a distancia. Y sus palabras. Yo creo que para Mauricio eres un juguetito. Pero tú nunca vas a ser la hija. Confundirán los sentimientos de Anifer. ¿Qué tal si después quiere cambiar a su hija? ¿Alguien te dijo algo malo de mí? Últimas semanas. Con Ana Berta y con Verónica, ¿cómo ha sido? Pues maravilloso. Son grandes amigas. Grandes, grandes amigas. ¿Y en Lo que la vida se robó también estuvo las dos? Claro, estuvimos en la misma novela. Lo que la vida me robó juntos, los tres. Y con Vero acabamos de terminar de grabar juntos. O Panto la Madre. Así que yo creo que es básico. En una gira tener la confianza y esa relación de amistad. Para que no solamente trabajemos. Sino que disfrutemos al 100% de lo que es esto. Invitar a la gente. ¡Qué guapo estás! ¡Estás bello! Gracias por tu atención. ¡Bravo! Miren qué bien. Tomando mate. ¡Mate, sí, sí! A la Argentina. Eso. Ya llegando a Ciudad Victoria. ¿No tienen que esforzarse? No. Pues en esta vida hay que... Hay que esforzarse para tener una mejor posición económica. La vida es de los ambiciosos. ¿Qué es lo que se va a ir así? ¿Qué es lo que se va a ir así? Me dice que su marido no hace nada. Llegará un chingo de lazo. Digo que le va súper bien. ¿Que aquí nadie se sienta? Sí. Sigo con ella. No, no, no puedo ir. Ahorita me encuentro esperando. Yo sé que me sientes mal. Hola, familia. Ya falta menos para los premios. Te doy novelas. Aquí las mujeres arreglándose. Hablamos en un ratito. No me dejes morir solo, Rubí. Es más, te lo voy a suplicar, mira. Ay, no, no, no. Rubí, te lo suplico. No sea payaso, señor. No, no, no. ¿Rubí? Mejor págame. No, 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 no.